Es el invento de este indio, una bicicleta para generar electricidad, algo que podría venir muy bien también acá. Una hora de bicicleta, 24 horas de electricidad. En realidad más que una bicicleta es un generador, porque es una bicicleta estática. Pero vos pedaleas durante una hora y te ofrece 24 horas de energía. No está nada mal, haces deporte, quemas calorías y generas energía para tener todo el día. Bicicleta eléctrica inventada por un indio. Bicicleta.